Es momento entonces de proceder a la imposición de becas. Pasan a la imposición de las becas María Jesús Sacristán, Maricuz Bravo, Maricarmen Sánchez, Sonia Castells, María Iglesia y Belén Sánchez. Estamos muy atentos porque vamos a ir nombrando a los nenes. Estad atentos a vuestro nombre, ¿vale chicos? Pasan a recibir la beca Miguel Albert Muñoz, Alejandra Ballesteros Ordóñez, Encina Berenguer Pérez, Alejandro Verdegué Ramírez, Miriam Chemruán González, Mar Díaz Bravojos. Gracias.